El día martes 13 oficialmente iniciamos la campaña de vacunación antioptosa y brucellosis en toda la provincia de Entre Ríos, por ende el departamento de San Salvador y que estoy coordinando. Ya tengo todo listo, todo preparado, ya los vacunadores recibieron todas las instrucciones, todo el equipamiento. Así que, bueno, el otro día se hizo la asamblea donde por Zoom hubo que hacer sin presencia física, donde se aprobó todo el presupuesto, la vacuna tiene un valor de aftosa, tiene un valor de 112 pesos y la vacuna de brucellosis de 55 pesos. Recordemos que en esta campaña no se vacunan vacas y toros, se vacuna todo el resto de rodeo. Las terneras que estén de 3 a 8 meses se vacunan para la brucellosis, en lo posible ya ir vacunando todo lo que esté en condiciones, no dejan para la próxima campaña, porque como esta es una vacunación donde se involucra menos animales, tratar de hacer la vacuna de brucellosis también. Bueno, hemos trabajado, desde la FUCOFA se ha trabajado, así que le hemos dado todas las instrucciones, equipamiento a los vacunadores, las instrucciones son, bueno, todo lo relacionado con la pandemia, así que tiene que tener el menor contacto, no compartir elementos, de esto los vacunadores tienen las instrucciones, pero le pedimos también a los productores que colaboren en esto, que, bueno, van a ir de un campo a otro para evitar todo riesgo, digamos, innecesario. Lo mismo que facilitar el trabajo en el tema de la programación, los vacunadores tienen que ir haciendo la campaña por barrido, que se llama, o sea, empieza en una zona y tienen que ir haciendo todos los vecinos, porque sanitariamente es así lo, y epidemiológicamente, es así lo que está estudiado que tiene que ser. Bueno, obviamente en las instalaciones, también es importante que tengan en condiciones las instalaciones el día que van a hacer el trabajo, que todo funcione, que separen los animales, porque en esta campaña, como no se vacunan vacas y toros, es importante que ya previamente lo tengan separado, entonces no se pasa por la manga, animales que no van a ser, o sea, evitar un movimiento de estrés para los animales, que no tiene ningún sentido hacerlo. Que tengan claro el stock de hacienda, bien el detalle, todo esto va a facilitar el trabajo y va a hacer que haya menos tiempo de permanencia del vacunador en el campo, lo cual va a hacer menor riesgo para el vacunador y menor riesgo para el productor también. Se comienza a mediados de mes, bueno, tenemos unos dos meses máximo para hacer, pero tenemos que tratar de hacerlo lo antes posible, o sea, cuanto antes cubrimos la vacunación, mejor. Desde el punto de vista sanitario estamos con una mayor cobertura, inclusive esto facilita los movimientos de hacienda, porque después se traba en el sentido de que después de los 15 días tienen que ir dos campos, la hacienda tiene que moverse un campo vacunado a otro vacunado, por lo tanto es importante que todo se vaya coordinando.